Hola amigos de Leta, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy hablaremos acerca de la evolución y desarrollo hasta el día de hoy del School Club América de México. Sin nada más por decir empezamos en 1916 con la fundación del equipo, esto se da con la unión de dos clubes, el récord y el colón. Con esta fusión nacen las letras C y A, entrelazadas, minimalistas y muy al estilo sudamericano. El segundo escudo prácticamente a la par del primero, une los principales componentes del escudo más tradicional con las letras C y A, además del continente americano y la forma del globo como fondo. Este escudo duró de 1916 hasta el 18 y se reutilizó de 1924 a 1928. La propuesta fue hecha por Francisco el Cheto Quintanilla originando el famoso color crema en la institución. En una breve transición para la formación no solo del escudo sino del club, hubo dos escudos que aparecen en los años 1918 y 1919. Uno de tipo minimalista que solo unía las siglas entrelazándolas bastante similar al escudo de hoy del Anus Argentino que conocemos. Además de otro que formaba el Centro Unión al estilo sudamericano en colores blanco y negro que tampoco duró mucho en la historia azul crema. Ya conocidos como los cremas y estigmatizándose como el antagonista por excelencia en el fútbol mexicano, apareció en 1943 el único escudo en forma triangular con la emblemática águila por primera vez mostrada y los colores que ahora conocemos invertidos. Para finales de los 40 y principios de los 50 aparece el escudo con fondo amarillo, silas y el continente americano como hoy lo conocemos. Claro que los bajos terminaron por añadirse en la plenitud de la década de los 50. Con detalles mínimos por pulir ya teníamos la primicia de lo que hoy en día es el escudo del club. Desde la actualidad pareciera ser una réplica del antes mencionado pero con los acabados mejor detallados tanto en tipografía, colores y bordes. Además de que para el uso en diferentes playeras ha sido modificado en colores de manera invertida o en la mejor que combine con los colores a usar. Para 2016 salió el escudo del Centenario que toma el mencionado en 1916. Primero con la forma al globo y las siglas en color crema y con la frase del Centenario de leyenda. 1916-2016 Si te gustó el video apóyalo con un like y suscríbete.